Un otoño, muchos años atrás, cuando más olían las rosas y mayor sombra daban las acacias, un microbio muy conocido atacó, rudo y voraz, a Ramón Camomila, la furia matrimonial. Hay un matrimonio próximo, pollos, advirtió como saludo a su amigo Manolo Romagoso, cuando subían juntos al casino y toparon con los camaradas más íntimos. ¿Un matrimonio? Un matrimonio, sí, corroboró Ramón. ¿Tú, yo? ¿Mío? ¿Con una muchacha? Claro. Iba a anunciar mi boda con un cazador furtivo y ¿cuándo ocurrirá la cosa? Lo ignoro. Y así sigue y sigue y sigue este, no sé si famoso, pero sí muy simpático cuento de Enrique Jardín Poncela, que curiosamente es un autor que tiene es en su nombre y sus dos apellidos y este cuento, lo que no tiene desde luego son es en todo el cuento. La E es la letra con la que quiero empezar el día de hoy porque es la letra más usada del español. También lo es en francés, en alemán y en inglés. Y lo fue más incluso antes, cuando las palabras terminaban muchas con E, trébole, sole, señore, pero ahora le hemos puesto una E, por ejemplo, a las cosas que son electrónicas, el e-commerce, el e-mail, en fin, hay I y hay es al principio, sobre todo en nuestro español. También la hay en muchos extranjerismos que ahora castellanizamos diciendo que son espaguetis, estrellas, slanon, estrés, en fin, hay una serie de E's que han aparecido recientemente. 11.75% de las letras que aparecen en un texto son una E. El jeroglífico egipcio al que corresponde es una persona que está con los brazos extendidos mirando al sol. Y se podría traducir más o menos esa letra al principio como admirar. Aquí lo que admiramos son las letras, los libros, las conversaciones sabatinas y sobre todo agradecemos su presencia aquí cada sábado. Esto es La Dichosa Palabra. Leo en Horas Chinas del sabio mexicano Francisco González Crucí. La anécdota en la que un alumno le pregunta a Confucio qué es lo más importante para la administración de un buen gobierno y Confucio responde que es la rectificación de los nombres. El discípulo dice, ¿cómo cree maestro que es la rectificación de los nombres? Confucio lo regaña y después del regaño añade lo siguiente. Y lo siguiente es una cita tal cual de los analectos de Confucio. Donde los castigos son erróneamente adjudicados, la gente no sabe dónde poner ni las manos ni los pies. Ahora, pues creo que la mayoría de nosotros está de acuerdo en que es muy importante que no se pervierta el uso de la lengua, pero la argumentación de Confucio, pues como dice Francisco González Crucí, dice él, confieso que un párrafo así me deja algo perdido. Y algo perdido también estoy yo, soy Pablo Boviosa. Muy buenas noches. Pues yo también me voy a quedar en China, allá donde Pablo nos llevó. Les voy a leer una anécdota que nos cuenta François Scheng, este extraordinario investigador sobre China, este chino que vive en Europa. Y en este libro maravilloso que se llama Vacío y Plenitud sobre Estética China, viene esta famosa anécdota. El gran pintor Sang Seng Yu, pintor que por supuesto existió, pintó en las paredes del templo Anlu de Nanking cuatro dragones gigantes. No tenían ojos. La gente preguntó que por qué no tenían ojos, que le faltaban los ojos. A lo que el pintor respondió que no se le podían poner ojos, porque si se les ponían ojos, los dragones saldrían volando. La gente le dijo al pintor que era un impostor. Entonces, él dijo, se los voy a demostrar. Le pintó los ojos a dos de los dragones y en el momento que acabó de pintárselos, se oyó un gran estruendo. Una nube de humo cubrió todo el templo y se oyeron rugidos. Y cuando se disipó la nube, en la pared solo quedaban dos dragones pintados. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Aquí, con mucho gusto, estamos aquí cuatro dragones no pintados precisamente. Para que no se pervierta la lengua, voy a leer Babel en los labios de Elías Nandino. Si son los besos nuestro mudo lenguaje preferido, ¿por qué siempre terminan en confusión de lenguas que nos deja sin pensar, sin mirar y sin sentido? Eduardo Cazar, a sus órdenes. Les deja reflexionando, Eduardo Cazar, para este primer bloque. No, eso es Elías Nandino. Está buenísimo este. No, bueno, pero tú lo trajiste a la mesa. Bienvenidos a este programa, hoy 6 de agosto. Si ustedes están viendo este programa en vivo, pues lo estarán viendo en un sábado en la noche. Si ustedes están viendo las retransmisiones, que ya la verdad no sé en qué horarios pasa, pero si no es el sábado en las 6, pues no es. Pero de otras maneras, hola, hola a todos. Hola a los que nos ven por YouTube. Y si quieren, mándennos ahora mismo un tuit para que vean que estamos en vivo. Con el hashtag, la ha dicho esa palabra. Y lo voy a leer al final de este bloque. Mientras, voy a leer también esta pregunta que lanzábamos en redes hace unas horas. Dice, este mes es apropiado para recordar que una de sus fábulas cambió para siempre a Isaac Asimov. ¿Quién era y es todavía en sus libros? Además, les damos otra pista y es que le interesaban las moscas. Díganos a qué personaje nos estamos refiriendo el día de hoy con esas trivias maravillosas y esos jeroglíficos divertidísimos que nos propone siempre Pablo Bullosa en esta mesa. Y también con todas las preguntas que nos hacen llegar ustedes acá. Acá llegaron, por ejemplo, esta para no demorarnos más. Perdón, es que hay otra pista curiosa que tiene que ver con la letra que presentaste al principio del programa. Esa es mera casualidad. ¿Ah, sí? Mira, mira, no nos pusimos de acuerdo y sin embargo... Pero al final lo comentamos. Al final hablaremos. Miren qué tema para un sábado en la noche. No se atraganten, pero quieren E rico, una E nuevamente, que hablemos de banco y bancarrota. No el que lo ha sufrido, sino me imagino de la etimología. Pues ojalá que nadie la haya sufrido, aunque pues mucha gente la ha sufrido, ¿verdad? La bancarrota. Y permítanme comenzar justamente con esta última palabra, con la segunda palabra, bancarrota y no con banca, para disipar o pues negar la autenticidad de esa etimología popular según la cual los banqueros italianos que prestaban dinero a los mercaderos, a la gente, a los que se dedicaban al comercio, a los mercaderes, pues cuando perdían dinero y ya no podían responder a sus deudas, quebraban, efectivamente quebraban y les rompían físicamente la banca. Hay todo tipo de etimologías populares sobre este rompimiento físico de las bancas, pero no hay ninguna evidencia histórica de que realmente les rompieran físicamente las bancas. No, bueno, sí tenían banquitas y tenían mesas y estaban ahí en la calle, al aire, en los muelles, haciendo sus negocios sobre todo de cambio de moneda, pero no les rompían la banca cuando se iban a la quiebra. Lo que pasa es que es una metáfora suficientemente fuerte en sí misma como para que necesite una, digamos, del hecho físico de ir y romperle la banca, ¿no? Eso no ocurría. Alguno habría, seguramente. A lo mejor le rompían la cara, ¿no? Más que la banca. Ah, es que es la banca, ¿verdad? Dicen la banca y no el banco. No, porque cuando uno tiene su radio y está oyendo la radio, ¿no? O el huerto y la huerta, siempre pasa esto, ¿no? Uno habla de los bancos que en conjunto forman la banca mexicana, por ejemplo, ¿no? Ahí hay todo otro tema. Pero bueno, los bancos o la palabra banco, pues sí viene de los bancos que prestan dinero, pues viene realmente de los bancos que usaban los banqueros. Como podría haber sido el nombre de las mesas, porque de hecho en Roma se hablaba de la mesa argentaria, que eran los banqueros romanos, argentaria por la plata. Y el hecho de que venga de los bancos es simplemente una metáfora. ¿Qué significa o de dónde viene la palabra banco? Bueno, en principio la tomamos en español del francés banque y del italiano, pero originalmente al parecer es una raíz germánica, banca, que significa acumulación de cualquier cosa, un amontonamiento de lo que tú quieras o una gran acumulación de algo. Como banco de peces, ¿no? Como un banco de peces. Todavía la usamos con ese mismo sentido, ¿no? Y ahora, pues, ¿de dónde vienen los bancos? Pues es curioso porque el otro día Laura y yo hablábamos, tú me querías recomendar un video de los orígenes de la escritura, pero bueno, hablábamos de cómo la escritura nace primero originalmente de un sistema contable y hoy la mayoría de las tablillas de arcilla que tenemos, por ejemplo, de la antiquísima Mesopotamia, pues sabemos que eran realmente contables, que eran fichas que decían fulanito, le debe tanto dinero a fulanito, ¿no? Entonces era como dejar la constancia de que había una deuda. E incluso sabemos que había una familia seguramente muy rica y poderosa en Babilonia porque muchas de las tablillas que tenemos es de personas que le deben dinero a esa misma familia. Entonces, a lo mejor ya había, digamos, una especie de banqueros desde las primeras civilizaciones, ¿no? Después sabemos también que los templos desde Egipto, obviamente también en Grecia, en Roma, fueron usados como depósitos de riquezas, ¿no? Por ejemplo, la Liga Teniense guardaba el oro en el templos importantes de Grecia, etcétera. En Delfos se llaman tesoros, esos edificios se llaman tesoros. ¿El edificio? El edificio se llama tesoros en Delfos, el recorrido para su vida, se llama el tesoro del hostal, el tesoro del hostal, que era donde ofrendaban. Y guardaban también el dinero, ¿no? Entonces, digamos, también en ese sentido, pues los bancos son muy antiguos. Ahora, ya los bancos más modernos como los conocemos hoy, pues son del renacimiento. Recordemos que en la Edad Media, pues estaba súper, sobre todo en la Baja Edad Media, estaba muy prohibida el comer, bueno, el comer estaba mal visto, y las riquezas en general, y la usura, pues era un gran pecado. La Biblia prohíbe la usura, y la usura es simplemente prestar con interés. Sí, pero bueno. Obviamente pasaba porque había muchas condenas a la usura, si había tantas condenas es porque ocurría, ¿no? De vez en cuando, pero es realmente hasta el renacimiento donde empieza a formalizarse esto, y es cierto también que los judíos, como lo podemos ver en el Mercader de Venecia de Shakespeare, pues fueron los primeros banqueros modernos en el renacimiento, sobre todo fueron muy famosos los de Venecia, pues el Mercader de Venecia, Shiloh, es justamente, se trata de eso, y también, entre otras cosas, que es una obra muy rica que trata de muchos asuntos, entre otros, pues tiene que ver con el antisemitismo y todo el rollo, pues entre otros asuntos trata de la dificultad de cobrar las deudas y de lo que se puede hacer para cobrar las deudas. Y ya solo para terminar, es un tema muy amplio todo, por ejemplo, los Medici fueron banqueros muy importantes, esa relación entre el arte y la banca. Sí me gustaría apuntar que fueron los suecos a fines del siglo XVII los primeros que tuvieron la innovación financiera radical de entender que el dinero que estaba guardado en los bancos, los depósitos, podían, la gente no iba a ir todos a la vez a sacar su dinero y entonces podía prestarse dinero de los depósitos, es decir, ahí es donde realmente empieza a multiplicarse la riqueza de una forma tremenda, eso fue en el Riksbank de Suecia a fines del siglo XVII. ¡Qué visionarios! ¡Y qué problemático! ¡Y qué problemático! ¡Y qué necesario también, al final! Saludos a todos los banqueros que nos estén escuchando esta noche. Estar en la banca es un problema para los futbolistas, básicamente. Sí. Aquí nos sentimos muy bien. Aquí estamos. Nadie nos lo va a romper, nadie, nunca. Lamentación, y no seguimos con el tema de los bancos, es más bien la definición y cómo empieza la dichosa palabra el día de hoy. También se le dice así a la manifestación insistente, acaso exagerada o ridícula, de dolor. La palabra que buscamos viene del nombre de un profeta. ¿Qué palabra se esconde detrás de esa definición? ¿Qué libros tendremos esta noche para llevarnos? Bueno, tenemos de Fabio Morábito, La Sombra del Mamut. A mí me gusta mucho como poeta y como narrador. Tuve la suerte de reseñar su primer libro de cuentos, La Lenta Furia, hace muchos años. De Fabio Morábito, La Sombra del Mamut, cortesía de Sexto Piso. Muy recomendable. Y para ustedes, estas conversaciones maravillosas con Antonio Lobo Antunes, de María Luisa Blanco, en Editorial Ciruela, de la colección de la biblioteca de Lobo Antunes, que le ha dedicado Ciruela, es una cortesía del péndulo, verdaderamente un libro extraordinariamente editado, como todos los de Ciruela, que se antoja conversar con este gran autor. Y tenemos también, de Guadalupe Dueñas, un libro de cuentos. Tiene la noche un árbol, que por cierto es un verso de Gorostiza, en la colección 21 para el 21 del Fondo de Cultura Económica. Como aquí dice que está prohibida su venta, se los vamos a regalar al que le atine la dicha. Y para dejarles tiempo para que escriban y nos digan a qué palabra estamos buscando esta noche y si se pueden ganar sus libros, los vamos a mandar a un corte. Pero antes, agradecer a Axel Saúl, a Sonia HN, a Fabuloso Castor, Arturo Rocha, a Paco Cruz, a Omar Robles, a Miscelánea, a Axel Carrasco. Uy, la famosa Miscelánea. Que están viendo este programa en vivo también y que nos escribieron. Gracias, gracias a todos. Seguimos. Hay mucha más Dichosa Palabra hoy. Hola, amigos de La Dichosa Palabra. Soy Alicia Guzmán, directora editorial de National Geographic en español y Traveler. Soy periodista digital y me presento así porque mi carrera de más de 20 años justamente se ha enfocado en lo digital. Soy profesora universitaria. Mis clases obviamente se han enfocado al periodismo digital la mayor parte del tiempo, a pesar de que, bueno, pues hay que recurrir siempre al contexto, a lo básico. Y también fui profesora hasta hace algún mes de la preparatoria de la Universidad Iberoamericana, donde también no hay clases, de tecnologías digitales. ¿Por qué mi palabra es digital? ¿Por qué mi palabra de editora es digital? Teniendo como contexto, digamos, esta revista icónica, esta revista impresa. Porque justamente en la editorial estamos trabajando en hacer un enroque entre lo digital y el impreso. ¿Qué pasa? Una revista como Nat Geo es un referente de las revistas impresas. Y resulta que suena medio extraño que esta revista impresa se siga haciendo de esta manera cuando estamos hablando de temas sobre el cambio climático, sobre la contaminación, sobre el daño que le hemos hecho al planeta. Bueno, pues el reto justamente es migrar en algún momento, no muy lejano, en serio, no muy lejano, hacia lo digital. Obviamente el sitio de la revista, tanto en inglés como en español, como en diversos idiomas, se sigue publicando. Pero el tema es cómo vamos a hacer este cambio a lo digital. Y mi trabajo es justamente eso. Amigos de La Dichosa Palabra, muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias. Pues muchas gracias, Alicia Guzmán, porque la revista National Geographic fue muy importante para muchos de nosotros. Este padre decía, buena referencia, en muchas casas había colecciones enormes de National Geographic, y era una ventana impresionantemente maravillosa. Sí, era más barato que viajar. Mucho más barato que viajar. Con unas fotografías verdaderamente estupendas. Y eso despertó el amor por la naturaleza en muchos de nosotros hace muchos años. Bueno, vámonos rápidamente con preguntas de nuestro culto público, como esta de Heriberto Hernández, que nos pide que hablemos sobre Ciro II, el Grande. Ay, caray. No el chico. El enorme. No el grande, no el joven. Para distinguirlo, decían los griegos, del joven, de Ciro, el joven. Bueno, Ciro II, el Grande, es probablemente uno de los personajes más influyentes en la historia de la humanidad. Y es difícil encontrar otros personajes, digamos, que tengamos más de diez personajes tan influyentes, que las hazañas, los hechos, sus actos en la vida hayan tenido consecuencias tan grandes. Ciro II, el Grande, es el constructor del Imperio Persa, del primer Imperio Persa, porque recuerden ustedes que hay un Imperio Persa con la dinastía Aqueménida, que es un Imperio Persa el que inicia Ciro en el siglo VI y que termina con Alejandro Magno. Y luego hay otro Imperio Persa, que es el Imperio Persa Sasánida, del siglo III a la conquista musulmana, al siglo VII, del III al VII. Y ese es el Imperio Persa Sasánida. El Ciro, el Grande, es el constructor del Estado más grande, mejor organizado, en ese momento que mejor se había organizado, más estable de la historia de la humanidad primera. De la historia de la humanidad primera, antes del Imperio que construyó Ciro, pues teníamos el Imperio Asirio, que había sido bastante grande en el siglo VII, pero que no se comparó, no era ni la sexta parte del territorio que llegó a dominar Ciro. Este gobernante además logró algo verdaderamente increíble, porque todos los imperios, los estados anteriores, como el Imperio Asirio, por ejemplo, o los mismos estados mesopotámicos, como el Imperio de Hammurabi, como el Imperio Casita, como el Imperio de los mismos Caldeos, etcétera. Eran imperios que normalmente sometían, cuando conquistaban, sometían a las poblaciones y las reprimían, hacían deportaciones y los aterrorizaban, etcétera. Y el Imperio que construyó Ciro es famoso porque Ciro fue el primero que optó por ser increíblemente tolerante con las costumbres, aceptar todas las costumbres, la moral de cada pueblo que dominaba, incluso declararse seguidor de sus divinidades, apoyar a sus sacerdocios, buscar la sociedad y el apoyo de los mismos gobernantes anteriores. Normalmente le ganaba al rey o le ganaba a uno que otro de las cartas dominantes y dejaba normalmente parte de los que habían gobernado antes como administradores y gestionando esos territorios. Y además se dedicó a ampliar las carreteras y a apoyarse en una estructura de comunicación verdaderamente fabulosa. Además fue un extraordinario militar, un extraordinario estratega, un fabuloso negociador. Incluso no sabemos mucho de la religión de Ciro ni de la religión de sus contemporáneos persas porque era tan tolerante y tan incluyente que muchas de las artes, de las religiones, de los dioses siempre las toleró y las incluyó. Ciro el Grande construyó el imperio persa que llegó en la época de su hijo Cambises y luego en la época de su sobrino Darío, pues llegó prácticamente a las fronteras de lo que hoy es China, dominó todo lo que hoy es Pakistán, o sea, toda la cuenca del río Indo, prácticamente toda el Asia Central, o sea, abajo del Mar de Aral, lo que hoy es casi la mitad de Kazajstán hacia el sur, incluyendo Afganistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajstán, Tajikistán, todo el Irán, por supuesto, Siria, Irak y su imperio llegó prácticamente hasta lo que hoy es Bulgaria, lo que hoy es Rumanía, lo que hoy es Libia, lo que hoy es Nubia, ese imperio, él no llegó a conquistar Egipto. Pero el chiste de Ciro también es que desde la India también, desde la India, desde China, nos llegan referencias de Ciro y, por supuesto, desde el mundo griego y desde el mundo romano. Hay más de 20 libros o 20 referencias en autores clásicos griegos y romanos respecto a la vida de Ciro, respecto a anécdotas de la vida de Ciro, que algunas se contradicen, por cierto, y por supuesto, como todo gran personaje, un personaje absolutamente histórico, está lleno de referencias simbólicas y míticas. Hay muchas leyendas, hay muchas cosas que no sabemos si son ciertas o no, parte de su muerte. Los mismos autores clásicos discutían cómo había muerto, si había muerto realmente en esa batalla contra los masajetas allá por lo que hoy es Turkmenistán, o si había muerto de enfermedad, como decía Genofonte, o si había muerto asesinado por Tomiris, una gran reina que le había sumergido la cabeza en sangre. Y hay muchísimos cuadros barrocos y renacentistas acerca de la muerte de Ciro. Y, por supuesto, es un personaje central en la historia de Herodoto y en la visión griega que se abrió al mundo. Ahora, en la época de Ciro, Ciro conectó tantas civilizaciones que ni siquiera se conocían, que su mundo, su época, Carl Jaspers la llamó la época axial, porque justamente... Como un globalizador. Fue el primer globalizador. Ciro, al integrar tanto territorio, Carl Jaspers, Toynbee, muchos dicen que fue el que de alguna manera provocó una revolución intelectual, ideológica, filosófica, etcétera, en muchas gentes. Y fue absolutamente contemporáneo de Buda, de Lao Tse, de Confucio, al que mencionaba Pablo ahorita. Y, por lo tanto, de Sócrates, aunque Sócrates fuera de su órbita. De Sócrates habría nacido, digamos, al final de la vida de Ciro, pero sobre todo de los presocráticos. Entonces, contemporáneo de los presocráticos. Y es contemporáneo del segundo Isaías, del que escribió la segunda parte del libro de Isaías, que incluso menciona... Los griegos, cuando pelean contra los persas, ya estaban bajo el gobierno de Darío, no de Ciro. Sí, de Darío, de Darío. Y, bueno, los judíos y el judaísmo lo tiene prácticamente como un personaje importantísimo, a tal punto que es el único personaje no judío mencionado en la Biblia como Mesías, literalmente como Mesías, como el ungido. El segundo Isaías lo menciona como un... Pocos personajes realmente han sido tan hábiles, tan buenos dirigentes militares, tan buenos estrategas y tan buenos constructores de estados. Un ejemplo incluso para muchos. Tenemos que irnos a la dichosa palabra de esta noche que dice lo siguiente, lamentación, manifestación insistente, quizá exagerada, quizá ridícula, de dolor. La palabra que buscamos viene del nombre de un profeta, hablando de la Biblia. Para ustedes de Teresa y Casa, estos cuentos que se llaman De regreso de Bonilla Artigas, para ustedes, editores. Muy bonitos cuentos. Bueno, y tenemos de Ignacio Solares una novela que ya la leí, es una novela corta que se publicó hace algunos años, en el 85, que se llama Serafín. Yo creo que Ignacio Solares es, si no el mejor, realmente uno de los mejores novelistas mexicanos. Tiene una obra maestra que se llama El espía del aire, tiene una obra sobre Columbus, que realmente yo admiro muchísimo a Ignacio Solares. Y Delirium Tremens. Delirium Tremens no es novela. Bueno, es una especie como... Ah, no es cierto. ¿Cómo se llama su novela gótica? Una de sus primeras novelas. Delirium Tremens es un testimonio, ya me acordé. Sí, sacaron. Pero tiene una novela gótica muy famosa de sus primeras. No me acuerdo. Yo, él me las regala, pero yo también las compro. Hay una que se llama El Sitio, por ejemplo, que es muy parecida a esta cuestión del ángel exterminador, de los que no pueden salir de algún lado, no porque no han pagado la renta y estén sus acreedores fuera, sino por causas desconocidas. Para mí es un gran escritor. Y bueno, si ya voy a mencionar otro, es Enrique Cernan. Ahorita estoy leyendo su último libro y es una maravilla. ¿Y sus columnas? ¿Cuál es el último? No es el de El Periodista de Migre. No, 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 ya sacó uno de cuentas. Ah, mira. Bueno, seguimos. Seguimos con El Naranjo, nada que ver con Ignacio Solares, pero sí, desde luego, con Graciela Vialet, esta cordobesa de Argentina, que es experta en LIJ, en literatura infantil y juvenil, en todos sus aspectos. Es escritora, es docente, es promotora, es gestora, gana premios, es todo un referente, con ilustraciones de Relata Galindo, de Ciudad de México, que les recomiendo mucho que sigan también en Instagram, porque es maravillosa. Aquí es la idea metafórica, por supuesto, de recuperar el verde como metáfora de la esperanza y celebrar la alegría de estar juntos en esta fiesta de la vida. Es un libro cortito, pero con un montón de significado, con un diseño sensacional, con esa manufactura del naranjo tan preciosa. Y, bueno, pues, fiesta en el baldío. A divertirse. Bueno, pues, nosotros nos iremos a nuestro propio baldío, es decir, a un corte. Volvemos. Aquí seguimos en La Dichosa Palabra. Nos pregunta Enrique García Cerme, que si pudiéramos hablar sobre Milán Kundera. Milán Kundera. Ya hemos hablado de Milán Kundera porque en 20 años... Ha tenido que salir. Seguro que ha salido. Ha tenido que salir, ¿no? No es que yo me acuerde que hayamos hablado de Milán Kundera, pero seguro hablamos de Milán Kundera. Porque Milán Kundera es uno de los famosísimos no Nobel. Es decir, así como tipo Borges, ¡ay, pobre Borges, que no le dieron el Nobel y así! Igual Milán Kundera nunca se lo han dado, ni se lo van a dar. Ahorita tiene 93 años, si es que vive todavía hoy, ahorita siendo las 8.32. Y es un escritor que curiosamente, yo no sé por qué, fue muy popular en cierta época. Todos hablaban de Milán Kundera. Fue súper popular. Y además es muy curioso, porque a muchos que hablaban de Milán Kundera, tú les puedes preguntar, bueno, ¿y de qué trata la novela de Milán Kundera? Ya leíste La insoportable levedad del ser. Sí, ya la leí, caray. Bueno, no la leí, pero vi la película con Daniel Day-Lewis. Ahí sale de jovencito, ¿no? A Kundera odió la película que hicieron. Kundera odió la película que hicieron. Bueno, pero ese es el tema de que no se puede comparar una película con una novela, aun cuando se base en ella. Sí. Porque la peor película es mejor película que, como película, que la mejor novela. ¿Sí? Es decir, no puedes comparar este zapote con elefante. Son veces las con manzanas. Sí. A mí la que más me gusta de él es la inmortalidad. Creo que es uno de los novelistas que ha puesto en práctica la idea de ser como el anfitrión de sus personajes y dejar que ellos, con dos o tres rasgos distintivos, sigan su camino. Creo que es el... que hace las más fehacientes, para mí, novelas dialógicas. Dejar que ellos dialoguen los personajes. Ahora, son novelas que juntan cuestiones ensayísticas, etcétera, y por eso son difíciles de leer. Por eso yo desafío a muchos del público a que me cuenten el argumento de la inmortalidad, incluso. Es decir, de pronto el narrador dice, caray, ¿por qué Laura tiró los lentes? Porque hay un personaje que se llama Laura. No me refiero a ti. Aunque podría tirarlo. Aunque podrías tirarlo. Y luego, con lo que se responde él mismo, comienza otra trama. Es decir, tiene una soltura verdaderamente impresionante. Ahora, hay otra cosa que ha hecho Condera, que es un librín que se llama El arte de la novela, que publicó Editorial Vuelta, que es una joya sobre cuál es la importancia de la novela. De ahí hay una frase que yo siempre la uso metodológicamente porque sirve para mucho, que dice, la razón de ser de una novela es descubrir lo que solo una novela nos puede descubrir. Un corrido sobre la Revolución Mexicana no nos descubre lo que una novela de la Revolución Mexicana nos da ni un estudio muy detallado como el Zapata y John Womack sobre nos descubre lo que una novela nos puede dar. Es en realidad un principio como metodológico. Yo siempre le digo, bueno, a ver, ¿qué nos da la ópera? Lo que solo nos descubre, lo que solo la ópera nos puede dar. Gústenos o no, pero la danza moderna nos da unas cosas que no nos puede dar el ballet. Y que no nos puede dar la gimnasia. Igual es el caso con las bebidas, con los novios, con la arquitectura, etc. Es decir, la razón de ser de los lápices es descubrir lo que solo un lápiz te puede dar y no una pluma ni fuente ni atómica. Ahora, para Lercundela también la novela es como una representación muy importante de la modernidad, ¿no? Él piensa que la modernidad y la novela comienzan con el Quijote. Habla, sus ensayos sobre el Quijote son increíbles. Sí, increíbles. Luego, habla también mucho de la ilustración. Tiene un libro, una obra de teatro, Jacques el Fatalista, que es también como una especie de ensayo sobre Jacques el Fatalista de Diderot. Y relaciona mucho como la modernidad con la novela, ¿no? Como el género de la modernidad. Sí, el género que puede abarcar todo. ¿Qué es el género? De la modernidad, de la complejidad y de las paradojas. Exacto. Es decir, tú puedes refutar un poema, porque es que aquí se está contradiciendo una cuestión jurídica, muchos textos de otro tipo. Pero en la novela, la novela vive de eso, ¿no? Si alguien quiere saber cuál es el problema de la usura, que lea Crimen y Castigo. Sí. Porque Raskolnikov a quien mata es a una usurera. Pero justamente, por ejemplo, y también habla de Osto Yerky, Condera, y justamente se sitúa en el terreno de la ambigüedad. Exacto. Es decir, a diferencia del mito, que el mito es muchísimo, muy antiguo, y de las narraciones populares, que son obviamente mucho más antiguas que la novela, Condera dice, no, la novela, novela comienza con el Quijote. Aunque haya habido mil narraciones interesantísimas previas. ¿Por qué? Porque es ahí donde comienza esta ambigüedad y esta complejidad que tú mencionas. Es decir, no hay los buenos y los malos, sino hay todo un montón de cosas que se presta a interpretaciones muy diferentes y toda esta cosa irónica, donde también los novelistas no aspiran ni a decir una verdad, ni a crear una comunidad moral, sino a introducirte en este mundo de la complejidad. Porque hay un elemento. Es decir, para una novela no se necesita... No, pues que haya personajes, pues sí. Que haya acción, que haya tiempo. No, no es nada más eso. Hay una relación problemática del personaje con la sociedad. Y ese, si quieren un personaje más problemático con la sociedad, pues que el Quijote. Por eso es esa apertura. Justamente eso de lo que están mencionando, se discutía, algunos historiadores de la literatura medieval decían que Cundera se equivocaba, pero en efecto yo coincido con ustedes en que la novela medieval, la novela artúrica, en efecto tiene, como dices, otra cosa. O sea, es la generación como de un mundo, de un mundo, de un club de personas que quiere revivir una serie de cosas, pero que no tiene... Es una virtud, un arquetipo. Exactamente. Es el representante de la belleza. Aunque sean las razones muy largas. Son otra cosa. Claro que el satiricón de Petronio, por ejemplo, también desgraciadamente lo tenemos incompleto, pero muchos han dicho que el satiricón de Petronio también tenía algo probablemente de ese humor, de ese humor y de esa amigüedad. Hay otra cosa. Gérmenes de la novela hay... Claro. Hasta como nosotros tenemos gérmenes de los pescados, pues, ¿no? Es decir, que empezaron. Que empezaron. Luego, Kundera también tiene una cosa muy extraña que es que escribió en checo sus primeras novelas. Por cierto, a mí la primera también me encanta, se llama La Broma. Sí, La Broma. Es increíble La Broma. Es increíble La Broma. Muy compacta, muy, muy compacta. Sí, muy padre. Bueno, La Broma es una supernovela, pero no es típica de Kundera, ¿no? O sea, ya la vida está en otra parte, la levedad del ser, todas esas son como más el Kundera que conocemos. La Broma es como si fuera casi de otro escritor, no de Kundera, pero es buenísima. Y después empieza a escribir en francés, que también eso es algo que hacen pocos escritores, pero algo como Conrad, por ejemplo, que saltan de una lengua que no es suya a otra, ¿no? El propio Kafka es su modelo. Kafka escribía en alemán, otro escritor checo que escribía no en checo, sino en alemán. Ahora, la gran intriga es ¿por qué se volvió tan popular? Es decir, Kundera, todos, todos digan a Kundera, fue un best-seller en el terreno de la literatura culta y no solamente comercial. No le habrá pasado como a Carlos Saura, es pregunta. A Carlos Saura, el cineasta, era súper popular y claro, porque hablaba del drama de las familias y de las personas bajo el franquismo. Y entonces, pues claro, incluso él tuvo problemas con la censura de franquista, etcétera, pero una vez que se acaba el franquismo, como que ya no tiene, digamos, seguramente vivió mejor y la gente, sin la menor duda, todo el mundo vivió mejor, todos los españoles, pero en su caso ya no tenía esa tensión contra un régimen. Y yo creo que Kundera probablemente, habría que revisar las fechas y eso, no sé si eso es lo que le pasó, pero una vez que salta al francés y a la sociedad francesa, a una sociedad mucho más sofisticada, ya perdió un poco esa oposición contra los regímenes comunistas que había marcado mucho sus novelas previas, que ocurrían bajo la censura, aunque él siempre ha tratado de negarlo y decir que no tenía nada que ver el elemento ideológico, pero probablemente tenga razón. Ahora, yo me aventuraría también a decir que a lo mejor hay algo también de que la gente sentía que era una novela amorosa, la insoportable. Son eróticas. Bueno, el erotismo ahí está, pero amorosa y erótica y eso también atraía. Sí, sí, tenía... Eso atraía. Bueno, ok, nuestra dichosa palabra del día de hoy, lamentación, manifestación insistente, acaso exagerada o ridícula de dolor. La palabra que buscamos viene del nombre de un profeta, bíblico, por supuesto. Y tenemos, Eduardo. Tenemos, cortesía del editorial Lectorum, un clásico de Emilio Solá, antes se decían Emilio Solá, ahora se dice Emil Solá, que es la bestia humana sin agraviar a nadie de este recinto. Tremenda novela esa aquí, barba. De anagrama tenemos Search de Yasmina Reza, que es la historia de estos tres hermanos Popper, Jan, Nana y el mayor Search, que a la muerte de su madre deciden emprender un viaje a Auschwitz para reflexionar un poco acerca de esa herencia judía. La propia Yasmina Reza, que es francesa, pues tiene ascendencia judía, tiene un montón de sangre rusa, romana, es actriz y ha tenido bastantes premios como dramaturga en teatro. Entonces, pues Yasmina se lanza también al mundo de la escritura con mucho éxito y bueno, pues aquí tengo una reflexión sobre las herencias y las raíces de uno. Tenemos también ejemplares por cortesía del Colegio Nacional de esta obra de teatro de Juan Villoro, retrato hablado, evocación de un fantasma. La obra, por cierto, está dedicada a nuestro amigo Arturo Beristain, a quien le mando un fuerte abrazo y entre sus protagonistas está el poeta y fantasma Ramón López Velarde. Muy recomendable. Bueno, pues tenemos que ir a una leve pausa y ahorita regresamos. de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Luis Zarrot tiene una duda que yo acabo de tener también. ¿Por qué los príncipes de los cuentos se convierten en sapo o en rana? ¿Pero no se convierten luego en príncipes? Luego las ranas se convierten en príncipes. El paso anterior es ¿cuándo el príncipe se convirtió en rana o en sapo? Sí, sí, bueno. ¿Por qué? ¿Te acuerdas la princesa que se encuentra en una rana y la rana le dice soy un príncipe y si me das un beso me voy a convertir en príncipe y agarra a la princesa y guarda a la rana y le dice ¿pero por qué no me das un beso? Dice porque está más interesante tener una rana que habla. Qué bueno es recordar algunas cosas es más las vamos a poner directamente y así ya nos ahorramos este bloque. No queremos hablar que trabajen ellos. Bueno, pero tenemos preguntas nuevas es lo bueno de la dichosa palabra al estar en vivo quienes están generando la materia de este programa son precisamente ustedes con sus preguntas lo cual es inagotable. Nosotros sí somos agotables pero ustedes no. digo los que están oyendo ahorita nos pide José Carlos así nomás y así si nos vamos a tutear hablar de Antonio no de Antonio Nebrija es que como era José Carlos Toñito Antonio Nebrija esa confianza esa familiaridad a ver este Antonio Nebrija es muy buen año para hablar de Antonio Nebrija porque de Nebrija es importante ese de es de Nebrija porque no es su apellido el pueblo se llamaba Lebrija espérate es importante hablar de Antonio de Nebrija este año porque se cumplen 500 años de su muerte y entonces está habiendo un montón de homenajes y un montón de actos alrededor de esta figura emblemática que desde luego para un programa como este pues deberíamos venerar mucho porque Antonio Nebrija antes de meternos en si se llamaba o no así es el autor de la primera gramática de la lengua castellana digamos que es el primer humanista que hubo hispánico porque nació en Lebrija con L pero estuvo mucho tiempo becado en la universidad de Bolonia en Italia y ahí se hizo humanista aprendió de todas las disciplinas volvió a España y pues las echó a andar escribió muchísimas cosas no solamente de gramática y de cuestiones relacionadas con la lengua escribió tratados de derecho de medicina de retórica de teología es decir un humanista diccionarios de historia que de hecho se le era lexicógrafo era traductor era un montón de cosas y además se permitió el lujo de tener como 10 11 hijos tenía tiempo para todo pues hay muchos datos muy variables en la vida de Antonio Nebrija estamos hablando de una persona que nació en el siglo XV con lo cual se puede imaginar todo el tiempo que ha pasado para ver la veracidad de esos datos muchos dicen que nació en 1441 en 1444 está ahí un poco bailando las fechas pero el caso es que es importante porque también son las fechas que se dan del nacimiento de la imprenta de Gutenberg en Europa entonces nace con digamos con este descubrimiento revolucionario del conocimiento y él aporta mucho al conocimiento porque su objetivo a la hora de escribir esta gramática es muy curioso porque lo que quería era que la gente aprendiera latín es decir es como ok todo el mundo habla esta lengua romance vulgar este derivado chapurreo del latín yo lo que voy a hacer es decirles las normas de su lengua romance esta horrible que hablan para rescatar la de latín y que puedan volver al latín evidentemente no le salió así pero también quería hacer una especie esto todo lo pone el prólogo no lo estoy diciendo yo es un prólogo bastante jugoso que además le dedica a Isabel la Católica que no quiso financiarle su gramática ese prólogo se puede leer en internet se puede leer todo porque está digitalizado ejemplares hay en la biblioteca colombina de Sevilla y en la biblioteca nacional de Madrid pero está digitalizado se puede consultar y es fascinante porque tiene unos capítulos muy vanguardistas el último está dedicado a los extranjeros que querían aprender el castellano y esto no lo hizo ni para los italianos ni para los franceses que en ese momento digamos que España estaba en un esplendor conquistador imperial máximo sino más bien él estaba pensando más en los navarros y en los vascos que no terminaban de hablar cuando además era un momento en el que se estaba terminando de reconquistar la península ibérica donde habían estado los musulmanes durante ocho siglos Granada que es el último bastión digamos musulmán se termina de conquistar en el 1492 que es justo el año en que sale publicada esta gramática un montón de hitos en ese año que en España tiene la llegada de Colón a América y la expulsión de los judíos es decir es un año bueno o malo para todos los gustos pero el caso es que esta gramática viene a afianzar el hecho de que la lengua sea un financiamiento conquistador que eso yo no sé si Antonio Lebrija lo tenía muy presente pero desde luego resultó así y unificador el hecho de imponer una lengua implicaba que se pudiera tener más unificado y más poder sobre las tierras que iban añadiendose no solamente las de América sino todas las de Italia Países Bajos etcétera la lengua es compañía del imperio si dijo totalmente y es una nacionalidad como ha dicho tantos autores después y que él no se iba a sospechar luego lo de Carlos V cómo se iba a utilizar esa lengua en la época de Carlos V totalmente él era además de un humanista era bastante feminista dejó su cátedra él fue catedrático en varias universidades en Salamanca donde tenía ahí su cuartel general que tú conoces bien y lo trasladaron luego a Alcalá de Henares porque fue perseguido y sentenciado por la Inquisición lo salvó el cardenal Cisneros y para quitarle de en medio de que le dieran cuello ahora sí que lo dejaron en Alcalá de Henares donde él muere pues de que era muy puente estatario muy cuestionador él era bastante lengua lengua por el hebraísmo porque tenía muchos asesores judíos y muchos rabinos que lo ayudaron para él quería hacer una traducción de la Biblia directamente del hebreo del hebreo y del griego y se metía mucho con la religión católica y entonces la Inquisición no estaba de acuerdo en que se saltaran a San Jerónimo pero el caso es que su cátedra se la dejó de todos los hijos que tuvo que hay muchas cifras de cuántos tuvo porque seguramente muchos murieron al nacer tenía muchos varones y fue a su hija Francisca la que le dejó esa cátedra que fue la primera catedrática mujer en España y eso también es un no se sabe mucho de los herederos de Antonio de Nebrija se sabe que sus hijos se trasladaron en algún momento a Granada donde pusieron una imprenta él mismo se cree que fue impresor porque digamos que había un conflicto de intereses entre su posición y su cargo en la universidad con el hecho de trabajar en una imprenta entonces él era editor impresor anónimo entonces se cree que parte de su obra fue impresa en talleres que él dirigía y que él supervisaba pero donde no aparece su nombre porque había ese conflicto de intereses otro de los datos importantes era justamente que Nebrija no existe como lugar o sea se puede decir Leonardo da Vinci y da Vinci existe como un toponoño pero Nebrija no existe digamos que era Lebrija una localidad que hoy todavía existe en Sevilla y que tiene menos de 30 mil habitantes pero que tiene personajes legendarios como Antonio Martínez de Cala que era su verdadero nombre que le pusieron de Lebrija un poco por culpa de él porque él dentro de toda la castellanización que hacía de palabras castellanizó Lebrija con su nombre romano que era Nebrija con doble S entonces se utilizaba mucho el gentilicio nebricense de hecho hoy en día todavía existe Lebrijano y Nebricense que pasa como helénico como luso como un montón de gentilicios que un poco rescatan sus nombres originales entonces Nebrija era el nombre romano entonces Nebricense es el gentilicio que todavía hoy está y en algún momento se puso la obra que era Antonio que era Antonio Martínez el nebricense entonces de ahí empezó la confusión y en algún momento él mismo firmaba como Lebrija pero en algún momento se hizo esta como esta esta confusión y se quedó como Lebrija para el mundo y para la historia para asombro y un poco de decepción de los propios habitantes de Lebrija que habrán dicho pues no nosotros queremos que nuestro nuestro lugar pequeñito en Sevilla pues sea muy grande es muy muy interesante toda la historia de esa gramática y desde luego fue uno de los principios básicos para la perseverancia y la continuidad de una lengua que yo creo que él sin saberlo ha logrado que hoy tenga 600 millones de hablantes entonces yo creo que mucho tuvo que ver esa gramática creo que fue una de las primeras de las lenguas romances la primera de cualquier lengua es la primera lengua vulgar de cualquier lengua romances van las dichosas respuestas a las dichosas preguntas y a la dichosa palabra este mes es apropiado para recordar que una de sus fábulas cambió para siempre a Isaac Asimov quien era y es todavía en sus libros le interesaban las moscas Augusto Monterroso ahí aparece dicho sea en agosto y por cierto tiene un libro que se llama la letra E por eso también en los estadios usan mucho la E y cosas así y la otra que voy a decir es la la dichosa el dichoso enigma lamentación manifestación insistente acaso exagerada o ridícula de dolor la palabra que buscamos es el gran tip viene del nombre de un profeta maravillosa palabra y la respuesta es jeremiada que con todo respeto para Jeremia pues si era era medio quejica era medio quejica yo no sé bueno pues este nosotros nos vamos a quejar de que ya nos vamos a despedir si hombre si hombre que mal que mal que mal pero ya nos vamos muchas gracias Germán Laura Pablo Pablo Laura nos vemos luego que tal que tal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.